desarrollaremos para ello como hay varios exponentes aplicaremos esta fórmula y dice que primero va la base que es el 8 y ahora se multiplican los exponentes pero primero los signos primero menos por menos más ahora los números 2 por 1 2 o sea más 2 o sea sólo 2 esto significa 8 multiplicado por sí mismo dos veces o sea 8 por 8 64 y 4